hola hoy no marina para adentro hoy a que venga voy a ir a basura no pero yo no hago cosas hoy se complicó la cosa porque esto es un desastre y el ensayo de kiko es por la mañana o sea ahora yo quiero mis 15 15 minutos de fama levantarme de la cama con un flow como el de obama caminar por la avenida con tremenda sonrisa y que me paguen pa que en mi cara salga en la revista que me inviten a la tele los chismólogos me pelen ser maestro de ceremonia en los premios y cocteles tenelo un montón de grammy pieles algo chevere de ensayar temprano es que te dan desayuno ok ya se vaya suave ya se ha terminado el ensayo de hoy aquí no lo van a entrevistar de de un show dando candela creo este y yo tengo que trabajar por otros lares ya los un sol y huevuta ya saliendo del ensayo de kiko tuvo cabrón es bien loco como la evolución mental de uno desde la primera vez que tú ves el libreto y tú dices diablo yo no voy a poder aprender todo eso e ir soltando poco a poco el libreto ir confiando más en como en la memoria eso está bien cool yo todavía no lo he soltado por completo pero estoy bien caminado hola que chulo tu perro un ensayo super cool están quedando bien graciosos los sketches ahora me tuve que ir rápido porque tengo un compromiso ahora triunfoso estoy caminando por aquí por miramar y me topo con este mural más chévere digo esto es un mural verdad esto es un mural yo no sé mucho pero ella es una amiga mía bien cabrona que se llama ilia y sale que yo tengo videos tuyos tuyos jodiendo en una oficina donde trabajamos hace años que es la que iria todo bien? todo tranquilo estabas aquí y viniste especialmente a hacer esto porque tu vives por allá por la puñeta si vine porque me comí porque Agustina Ferreira me pidió que hiciera esta pieza en la pared de la galería no miren la cámara ni para el carajo para que el micrófono de mierda que hay aquí al lado del lente no te recoja estamos en la Fernanda Juncos y Agustina Ferreira me pidió que hiciera esta pieza porque esto es una galería de Agustina esta es la galería de Agustina ok ellos hacen varios shows aquí y el mural va a estar aquí durante yo creo que todo el verano si van al website de ella van a encontrar piezas de Mónica Parada, de Lorena Rodríguez entonces ahora yo y me imagino, espero que más mujeres vengan y pinten esta pared de verdad tu sabes que yo tengo un video tuyo viejo haciendo una pieza en una pizarra de estas blancas tu sabes de que video yo hablo? vamos a cortar de esta entrevista a ese video que lo disfruten cuando el brazo entra por la boca se puede quedar encajado en el corazón o en el estómago porque? porque a menos que conozca un hombre que tenga un brazo en forma de P realmente nunca vas a poder cumplir ese sueño de meter la mano por la boca y verlo entre tus piernas y verlo por el de abajo me bañé, me vestí y ahora de camino a Telemundo va día a día día a día el famoso pasillo de Telemundo que tu me dices que ya es la segunda vez que yo yo no se si nos vemos aquí nos estamos viendo? si yo no se si si bueno creo que nos vemos tu me estas siguiendo a mi yo no estoy siguiendo si nos estamos siguiendo mutuamente porque el otro día estuvimos en en Univision y tu estabas y que es lo que tu estas anunciando? yo estoy anunciando gente un Zumbatón que va a haber un Zumbatón es un maratón de Zumba que va a haber este domingo este domingo mira 10 de junio en el coliseo Pedrín Sorrilla de San Juan por los pacientes de klerosis múlti que yo creo que estos este video que estamos grabando ahora mismo sube el domingo asi que hoy hoy esta tarde a la una y media en el Pedrín Sorrilla los esperamos gente apoyen a los pacientes de klerosis múltiples pacientes de klerosis múltiples sienten que este esta loco hombre ya mismo le dan un contrato aquí le quedamos al canto sabe corillo digo no sigan viendo ahora viene la parte dificil de ponerme lindo mira ya esta ya dice eso es dificil ya se esta riendo eso es imposible tu no puedes estar por el aceite listo ay chery mmm esta que deje quince quince minutos de fama levantarme de la cama como un flow como el de obama caminar por la avenida con tremenda sonrisis y que me paguen para que mi cara salga en la revista que me alto para el suelo me cepillo me cepillo me peo me peo de peinar que me peo me peo esta bien tiene que grabar el otro canto 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 la trae cae de un canto mira que chevere eso es parte eso es parte del styling ok mira que bien puse ahora mismo esto se ve mal pero yo te prometo en el 2017 tengo que coser ahora yo coso esto si pero coge la aguja mira que voy a hacer mira lo que estoy haciendo no es amarrarla es que la cosa coserla siempre prefiero amarrar que coserla dale 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 te vas te vas no me voy a brincar no me voy a brincar mi mamá me enseñó esto chévere si lo ya veo una cosa 30 segundos 30 segundos que va a hacer se perdió se perdió se perdió se perdió ay dios mira la mujer 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 entonces ahora te empuja 15 segundos te quedan ay costo y agua te quedan que costo y agua que no se ven bien ay dios mio corre que te queda tiempo te queda tiempo si te quedan 4 segundos dale dale no 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 ya oye que bello oye es samurai ah pero yo no se coser yo no se coser yo no se coser son libertad tu quieres hacer lo que yo pienso de ti ok algo bien cool va a acontecer en los próximos minutos y es que esgo esta enfermito es un tipo enfermo y va a haber que inyectarlo porque que es lo que tu tienes alergia una vacuna para la alergia le vamos a poner una vacuna y normalmente tu mismo te inyecta no me inyecta alguien pero en esta ocasión me iba a inyectar yo pero me toca cuantas veces te has inyectado yo nunca pero hoy lo iba a hacer hoy lo iba a hacer yo pero es una izquierda que me toca un día a la izquierda un día a la derecha pero estoy medio desmarcado de acá y va a ser medio descojonoso así que necesito ayuda ok y a quien llamó hay de electros pero espérate antes no te metas todavía cuantas veces cuantas vacunas te has metido hasta el momento de estos dos ok esta es la tercera eco no tenía una persona más confiable para que le inyectara que de electros y me llamó a mi aquí tengo las inyecciones y se supone que sean dame acá yo soy el doctor vamos abrimos el alcohol eco necesito que ya te vayas preparando levantando tu bracito cogemos el alcohol y lo vertimos un poco la botella para que tenga alcohol dentro del algodón no tanto de que te estés derramando y te estés mojando el brazo pero y cual es la función del alcohol la función del alcohol es desinfectar el área ah no pero tu eres un pendejo entonces nosotros podemos atacar en este musculo no pero tiene que ser más tú no has hecho esto un K la vaca intramuscular aquí es intramuscular por aquí por aquí y yo lo voy a apretar por esta área ahora limpiamos mantén tu manita allá afuera que me ensucia el área entonces ay dios mío tuvimos aquí esto estamos desinfectando el área pero si tú no has puesto en una protección tranquila la protección ay el paciente quiere ser el doctor ahora tú haces esto cuando tú vas a tu doctor es lo mismo es lo mismo que ir al doctor cogemos estás nervioso Eigo espérate vamos a ver cómo a mí no me molestan las inyecciones pero esta el factori de Electrox es como puedes terminar degollado yo pensaba que me iba a decir que no y me dijo que si para que me llamaste o sea que yo siempre estoy para mi soldado espérate ya mira shhhh de la boca chico ok vamos ya tenemos te tocaste de nuevo tenemos ya los 30 como era cubículos centímetros centímetros cúbicos centímetros cúbicos tenemos ya los 30 claro tranquilo que te va a morir por esto que yo le voy a hacer no te va a pasar nada tranquilo ven acá agrava aquí si se sintió suavecito ya está dentro si y la dejamos caer suavecito que es lo que te ha hecho y y y quien es el mejor doctor quien es el mejor doctor quien es el mejor doctor hay como un hangueo en casa bien chevere nos estamos tomando par de cervecita voy a tomar un time left ok nos volvimos nos pusimos un poquito borrachos y nos fuimos en el viaje de ir a una bolera bueno pero vamos vamos allá a la bolera vamos para allá nos fuimos y i mirar a Vamos a darle clínica, vamos a darle clínica a toda esta gente, incluyendo a estos tres. Les voy a decir cómo se acabó esto, yo gané un partido, yo gané otro partido, pero realmente el mío es el que cuenta. Pero el mío fue un 147, eso es grande el día. Eso 147 el huele de chute, yo de verdad no entiendo. Yo hablé con ella y yo le dije, mira, yo quiero usar el micrófono de aquí. Y la única regla es, está bien, después de que no digas nada malo, ¿qué yo puedo decir? Oye, brother, ¿qué digo en el micrófono? ¿Qué puedo decir? ¿Qué? El nene, yo le digo, ¿qué digo? Un chamaquito, ¿qué digo? Y me dice, chocha culoteta. No, chico, hay que decir cosas sanas. ¿Qué tú dices? ¿Hay alguien tapando, una licencia tapando o algo así? Inventa tú un carro, gente, inventa tú un carro para mover. Y ya, empezó la discoteca, gente. Mira lo que pasó detrás tuyo. Damos y caballeros, ha comenzado el bowling nocturno. Nos vamos en grande, que disfruten esta noche en la boleta Paradise. Los esperamos mañana y el día después. ¡Esto está brutal! ¿Se viste cómo gritaron? La gente gritó, yo dije así que apagaron las luces para mí.